Tu pensaste Nada más por tu querer Con mi amor no me gusta rogar Pues mi amor es sagrado a mi bien Yo confiaba en tu sinceridad Pues sabes seguir querer Si quieres te puedo regresar Las caricias que ayer te robé Lo vas a ver Que te vas a arrepentir Cuando te hagan padecer Ya tendrás que acordarte de mí Aquellos ojitos verdes Donde se andarán paseando Ojalá que me recuerden Aunque sea de vez en cuando Dicen que cuando suspiran Aquellos ojitos verdes Me suspiran con la vida Porque todavía me quieren Ay, 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 ay ¿Dónde andará Esos ojitos que me hicieron suspirar Ay, 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 ay ¿Dónde estarán Esos ojitos que no los puedo olvidar Me diste cita a las tres allá en el kiosco Vieron las cuatro y ni tu sombra se veía Y yo parado, esperando, hecho un tonto Vieron las cinco y no llegaste, vida mía Desesperado, caminé rumbo a la esquina Pasó el camión y me subí desconsolado Una pareja de novios abrazados Vieron mis ojos que me estabas engañando Me dieron ganas de llorar Y como pude, me aguanté Ya me engañaste y qué más da Me buscaré nuevo querer Allá en el kiosco te encontré Cerca del kiosco te perdí En un camión donde te hallé En brazos de otro muy feliz Recostado en el corral de piedra Amoroso te estaré esperando No me importa que la lluvia Caiga que me esté mojando Yo te esperaré No me importa que la lluvia Caiga que me esté mojando Yo te esperaré Cuando salgas con rumbo a la tienda Que se encuentra lejos de tu casa Desde ahí yo te estaré Esperando cuando vea Que pase yo te llamaré Desde ahí yo te estaré Esperando cuando vea Que pase yo te llamaré El corral de piedra Nos protegerá Lo que platiquemos Nadie lo sabrá El corral de piedra Nos hará el favor De seguir cubriendo siempre Nuestro amor En una jaula de oro Pendiente de un balcón Se hallaba una calabria Cantando su dolor Hasta que un gorrioncillo A su jaula llegó Si usted puede sacarme Con usted yo me voy Y el pobre gorrioncillo De ella se enamoró Y el pobre como pudo Los alambres rompió Y la ingrata calabria Después que la sacó Tan luego se vio libre Voló, voló y voló El pobre gorrioncillo Todavía la siguió A ver si le cumplía Lo que le prometió La malvada calandria Eso le contestó A usted ni lo conozco Ni presa he sido yo El pobre gorrioncillo De ahí se regresó Se emparó en un manzano Lloró, lloró, lloró Y ahora en esa jaula Pendiente del balcón Se encuentra el gorrioncillo Cantando su dolor El pobre gorrioncillo El pobre gorrioncillo ¡A la paz! El pobre gorrioncillo Gracias por ver el video.